Se han puesto nerviosos con la llegada del patrullero La gente se molesta y va a pudrir la bolsa de policía La bolsa de la policía, la bolsa de la trozo La bolsa de la policía La policía de la hora está que tira, que tira Yo no me entro, señor, usted mira en la esquina La policía de la hora está que tira, que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Empleados de la ley sugieren revisarme ¿Por qué pregunto yo? ¿Acaso es alguna cagada? No, para nada, quiero ver lo que explicaba Día al final de la historia, queda todo para mí La policía de la hora está que tira, que tira Yo no me entro, señor, usted mira en la esquina La policía de la hora está que tira, que tira, que tira, que tira, que tira, que tira Me duele la cabeza de estar cerrado No te quedes muy tarde que andas cagando a palo Qué malo escuchar eso de alguien que amo Ya no tengo el control de lo que hago y tratan de hacer que no ven Que Argentina se rescata Te escupo la placa, gordos, borros, ratas, nos matan Si salimos a quejarnos de que otros nos matan La policía que no quiere apagar nuestra luz Pero hay que luz de sobra y a la gorra Yo no estoy mintiendo, señora, mira en la esquina De ganas un cortazo por defender una vida Que no cuidan de qué, de quiénes y cómo Caen como ocho patrilleros por un pibe solo Lo peor de todo es que todos lo ven De que te sacan todo hasta lo que no tenés De que te sacan todo hasta lo que no tenés De que te sacan todo hasta lo que no tenés De que te sacan todo hasta lo que no tenés De que te sacan todo hasta lo que no tenés